1, 2, 3 Para festejar el Día del Niño en Zapotlán el Grande, el Gobierno Municipal y el Sistema DIF realizaron por segundo año consecutivo el Festival Marioneta 2017. La desaparición del dinero, así es que Pedro, ¿tres una moneda? Sácala. Muy bien, vamos a necesitar un niño. Donde familias enteras se dieron cita en el Parque Ecológico Las Peñas para participar en las dinámicas y concursos infantiles. Los chiquitines pudieron disfrutar de un día lleno de actividades y sorpresas. Hubo torneos de fútbol, básquetbol y voleibol, talleres de dibujo, pintura, cuentacuentos, marionetas y exhibiciones de maquinaria para construcción. También paseos en motocicleta, carros racer y caballos, así como la convivencia con policías y bomberos. ¡Qué fuerte, con las manos, con las manos! ¡Eso! 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 Por nuestros grandes pequeños, Zapotlán es grande.